Oh baby, what's up, what's up, enamorame Enamorame, enamorame, hazme enloquecer Enamorame despacio, hazme estremecer Me vuelvo loca cuando me tocas, cuando atraviesas mi piel Me vuelvo loca cuando me tocas Cuando tu cuerpo me agarra y me tira pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Contigo me subo y me bajo Así que dame un movimiento baby pa' que vea como es que yo me relajo Dale duro papi, dale más duro Que si tú quieres quitarme esta sed Enamorame, enamorame, hazme enloquecer Enamorame despacio, hazme estremecer Me vuelvo loca cuando me tocas, cuando atraviesas mi piel Me vuelvo loca cuando me tocas Cuando tu cuerpo me agarra y me tira pa' un lado Me tira, me tira pa' un lado Aquí hay que tenerte cuidado Así que dame un movimiento sexy descontrolado Dale duro papi, dale más duro Que para tener mi cuerpo embrujado Enamorame, enamorame, hazme enloquecer Enamorame despacio, hazme estremecer Me vuelvo loca cuando me tocas, cuando atraviesas mi piel Me vuelvo loca cuando me tocas Ay, ya enamorame No, no, no Yeah Ahora que llentamos en calor Ahora que la pista tiene fuego Vamo'a ver de qué está sellado Si de cartón o de acero Porque nos vamos pa'l suelo, nos vamos pa'l suelo Bate que bate, bate, nos vamos pa'l suelo Sácale chispa y a la pista, agárrate sin miedo Porque nos vamos pa'l suelo, nos vamos pa'l suelo Bate que bate, bate, nos vamos pa'l suelo Sácale chispa, no te resistas Papi, lo único que quiero es Dale duro, papi Dale más duro Que si tú quieres quitarme esta sed Enamórame, enamórame, hazme enloquecer Enamórame despacio, hazme estremecer Me vuelvo loca cuando me tocas, cuando atraviesas mi piel Me vuelvo loca cuando me tocas, cuando me tocas Enamórame, enamórame, hazme enloquecer Enamórame, enamórame despacio, hazme estremecer Me vuelvo loca cuando me tocas, cuando atraviesas mi piel Me vuelvo loca cuando me tocas, hazme enloquecer Besos en la irisaira Con Jay Simone La gente se pregunta dónde está La oficina secreta La oficina secreta Daddy What are you waiting for? La oficina secreta La oficina secreta